Como profesional de los recursos humanos, puedo comprobar cada día la brecha que hay entre las competencias de las distintas ofertas que tienen las empresas con las competencias de las que disponen los candidatos que se encuentran en el mercado laboral. De hecho, hay un 10% de las ofertas que no llegan a cubrirse de este porcentaje, un tanto por ciento es por la formación, otro tanto por ciento es por la experiencia y un porcentaje alto a la falta de competencias requeridas por estas ofertas de empleo. Vosotros tenéis un hándicap adicional por ser alumnos o recién graduados, dado que no tenéis una experiencia laboral previa, con lo cual es difícil acreditar estas competencias. Por eso esta iniciativa llevada a cabo por las universidades CEU es tan importante, porque nos ayuda a los evaluadores a poder identificar esas competencias a través de unas credenciales que nos ayudan a poder seleccionar ese talento que requieren las empresas. Cada vez más los técnicos de selección utilizamos lo que es inteligencia artificial, utilizamos la búsqueda a través de skills en nuestras bases de datos y es importante que los candidatos puedan tener estas micro credenciales asociadas a las candidaturas para que así nosotros podamos buscar y dar con este talento que buscamos para las empresas. En las ofertas de empleo solicitamos formación, experiencia y las competencias críticas requeridas para los distintos puestos de trabajo. A un mismo candidato con la misma formación y misma experiencia es muy importante que tenga esas competencias definidas y esas competencias evidenciadas. Esto nos va a ayudar a decantarnos por un candidato u otro. Es lo más importante y lo que más solicitan ahora mismo las empresas, las competencias requeridas para el puesto en concreto. Es importante que conozcáis qué competencia requiere el mercado laboral en las distintas ofertas de empleo, a qué oferta vais a optar para conocer qué competencias están buscando y sobre todo el autoconocimiento propio vuestro de qué competencias disponéis o qué competencias tenéis o tenéis que desarrollar. Para ello las micro credenciales que os aportan las universidades CEU son importantes. Esto evidentemente requiere un esfuerzo por vuestra parte, aparte de la formación y la titulación que vais a obtener, el adquirir estas competencias. Es importante que participéis en las distintas actividades que os pone a vuestra disposición la universidad. Además, os puedo asegurar que si me hubieran dado la oportunidad de adquirir estas micro credenciales en mi época de estudiante, me hubiera dudado en un segundo en formar parte de estas iniciativas por parte de las universidades.